¡Ilimitables! ¡Unidos todos en nuestra mesa plegable! Creo, porque es que no la tenía al 4 por ahí, creo, o al 5 nada más, y remienta, ¿eh? Eso sí, de lejos, pues no tanto hasta que no tienes daño, pero vamos, se soluciona, se saca el MP9, pum, 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 y le pesco. Bueno, ahí se me aparece la Virgen, madre mía, estaban fallando todos los tiros. Bueno, Retro Dug, Predator, Ataca Aero de Precisión, y Reaper, creo recordar. Bueno, ahí vamos, vamos, Predator, pum, triple. En fin, dejaduras de tonterías, ahí tenemos mi Ataca Aero de Precisión, sí, creo recordar que se llamaba así, y a una del Reaper. Así, ya nada más, empezado, pum, ahí tenemos el Reaper. En fin, esta partida la he estado jugando con uno que, vamos, muchas veces he jugado con él, y fue el que me recomendó ponerme esta clase. Y, madre mía, aparte de reventar, porque remienta esta clase, es que me lo pasé como nunca, ¿eh? Y, con esta clase, de verdad, jugadla, cogeros la Usar 12, o una escopeta, lo que sea, en un mapa pequeño, y os vais a divertir. Bueno, ahí vais a ver lo malo que soy con el Reaper, porque casi nunca me lo pongo, lo que pasa que, claro, cansado de, ya voy a decir yo, casado. Casado con el AC-130, sí, estoy casado con el AC-130. Cansado de la AC-130 siempre, Payload, por ejemplo, me voy a poner esto. Y, bueno, la verdad es que no estuvo mal del todo, para tener en cuenta que me he cogido el Reaper dos veces contadas. ¿Y ahí se la lleva? Bien. Sí, es que es, guay, es incomodísima la mira del Reaper, no me gusta nada. Pero, bueno, menos mal que ya se ha acabado, y vamos a por la escopeta. En fin, esta partida aparte, tiene otra cosa bastante graciosa, que es que hubo notas que antes de entrar en la partida, bueno, pues estaba hablando con este tío, con mi amigo, este por el chat, y diciendo, venga, voy a probar la escopeta, a ver qué tira. Y me dice, prueba, prueba, que la que se mete un tío ahí, por ahí, que no sé dónde era, prueba, prueba, que la que te va a caer va a ser fina. Bueno, yo diciendo, bueno, vamos a probar de todas formas. A ver, y bueno, parece ser que no me iba cayendo ninguna de momento. En más, este tío, según me saqué el Reaper, se piró, creo. No, mira, ahí está, justamente ahí estaba abandonando. Y bueno, allá él. Se dice que la que me va a caer va a ser fina y se tira. Pero, en fin, no hablamos de eso, que es un gameplay, siempre he dicho que es para divertirse. Y no para estar contando, este tira del cable, esta abandona partidas, esta hace esto, esta hace lo otro. Nada, esto es para divertirse. Este es un hobby. Y si enciendo la play, es para reírte. Bien, como veis, tiro C4s ahí a, bueno, a distro y siniestro, para ver si me saca alguna baja guapa. Y ese, ese que acabo de matar, madre mía, en realidad ni siquiera lo había visto en un principio. Y yo luego ya dije, hostia, es un tío. Pero ahora me da cuenta de que se conoce que ese tío no estaba jugando. Y ahí tengo bastante suerte, la verdad. Bueno, ahí le disparo, dos tiros, lo único que se le veía es la mocha. Y ahí, típica el Call of Duty, que te pichen lanzando la conmocionadora. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado eso? Bien, asistencia de cuenta como baja. Bueno, tengo que preguntaros una cosa. Si queréis bonus clip o no, por favor, ponedme en la descripción. Vamos, ponerlo en comentarios, a ver qué queréis, si bonus clip o no. Y bueno, ya os dejo con la killcam. Y eso ha sido todo, y nos vemos en el próximo gameplay. Paz. 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 Gracias.